Hola amigos como están bienvenidos al video del día de hoy el video del día de hoy es algo diferente a todos los demás que he hecho ya que este video forma parte de un concurso para la página de facebook de bisu de esta marca mexicana de cosméticos que comentar una cosa esta marca a mi me gusta por tres cosas la primera porque es 100% mexicana y hay que incentivar la economía mexicana creo yo la segunda la relación calidad y precio es excelente no vas a encontrar otro producto que tenga una buenísima calidad a un precio tan alto es que no tastean perdón sus productos en animales ningún animalito fue lastimado para la elaboración de estos productos y eso la verdad es mucho muy importante y a mi por eso es que me encanta bueno ya me dejo mejor de tanto bla 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 y vamos a ver el video es importante es aplicar el corrector en este caso voy a estar aplicando estos tres correctores por supuesto de bisu el primero que voy a estar aplicando va a ser para cubrir las ojeras y va a ser este el deep beige vamos a aplicarlo en las imperfecciones como en mi caso las ojeras entre tantas otras vamos a aplicar en las ojeras recuerda difuminar esto perfectamente con el dedo anular que es el que menos presión ejerce sobre la piel y menos daño nos va a hacer vamos a utilizar el color green bueno el corrector en color menta este corrector nos va a servir para cubrir zonas rojas que en este caso como se puede aparecer aquí me salió una espinilla vamos a cubrir con el corrector y por último bueno no por último vamos a aplicar el corrector en tono yellow el corrector amarillo el corrector más claro este es para dar luz para dar luz y elevar las áreas más altas de mi rostro cuando el polvo de bisu en el número 10 honey 10 vamos a aplicar el polvo una recomendación muy importante es aplicar el polvo de la siguiente manera a toquecitos a toquecitos es la mejor manera en la que se va a quedar el polvo ya que si lo aplicamos de esta forma se nos pueden nos puede hacer pliegue nos puede hacer marcas que no se ven nada bonitas bueno yo en mi caso lo que estoy buscando es que sea un maquillaje super natural y que no se note así que así es como suelo aplicarlo todo a toquecitos nada estirando la piel ni haciéndonos así y por supuesto que también en el cuello no queremos que se noten las diferencias de color verdad bueno si es que las hay por eso debemos escoger nuestro nuestro color de piel o el más parecido la verdad que si dura bastante tiempo otra recomendación en nuestro polvo viene esta etiqueta esta etiqueta es como para identificar que polvo queremos comprar cual es que número y todas esas cuestiones ahora en la etiqueta bueno por dentro tiene estos estas rejas estos huequitos donde va la esponja yo te recomendaría que ya una vez que hayas identificado que polvo es el que tienes el que quieres le quites esto o por lo menos le quites la mitad le dejas la parte donde está tu tono de polvo y le arrancas la mitad ya que estos orificios sirven para que la esponja respire para que la esponja respire y nos dure mucho más esta parte y para identificar que color de rubor es el que debemos elegir es muy sencillo cuando hace muchísimo calor o cuando te pones rojo por cualquier motivo checa que color se pone en tus mejillas ese color es el rubor que debes elegir yo elegí este rubor en tono malva si tú no tienes brocha otro tip buenísimo para aplicarlo sin gastar nada bueno casi nada es así es con un algodón vamos a tomar una buena cantidad ahí ves eso está rosadísimo vamos a aplicarlo a toquecitos muy importante no le vayas a hacer así porque va a quedar super marcado ya una vez hecho esto con la parte que está limpio nuestro algodón vamos a ir difuminando hacia arriba lo podemos hacer con esto o bien con una sombra individual yo lo voy a hacer con una sombra individual en las partes que aplique el corrector claro para resaltar áreas de mi cara y para darles brillo voy a aplicar para darles luz perdón voy a aplicar esta sombra en tono blanco también en esas mismas áreas y solamente muy poquito ahora para los labios para los labios bueno yo en realidad en lo personal siempre uso un bálsamo labial pero en este caso vamos a utilizar un labial de visual que estoy utilizando es el número 16 no lo vamos a utilizar bueno estos labiales son labiales humectantes por lo que es labial y aparte nos pudiera servir como bálsamo labial es buenísimo voy a aplicarlo solamente a toquecitos porque lo menos que quiero es que se note y bueno amigos esto fue todo en el vídeo del día de hoy espero que se les haya hecho entretenido de ver que les haya agradado yo me despido de ustedes no sin antes recordarles que yo soy jonathan y nos vemos en el siguiente vídeo ah y recuerda ponte guapa con bisu o guapo besos